Estamos con Guillermo Hensel, bueno, concejal del MPN. Bueno, Guillermo, te venimos a ver con respecto al tema, bueno, Patricio James, obras sin finalizar, bueno, el museo y demás. Contanos un poco en qué estado está todo. Mirá, la realidad que el vínculo entre el desarrollador de Surarte y Desarrollo y el municipio de Villa Langostura ya lleva casi 7, 8 años. Fue en el marco de la ordenanza Postvolcán, en el cual él con mucho optimismo fue de los desarrolladores que quiso hacer una impronta y una apuesta en ese momento de incertidumbre. Así que, nada, hoy en el tiempo transcurrido las cosas se han ido normalizando y lo que también corresponde a las dos partes, tanto el municipio como el desarrollista, es generar las nuevas condiciones por lo que hoy tenemos. Así que, nada, ha habido una reunión que en un punto fue motivada por ahí de una forma media abrupta, pero después la reunión transcurrió bien y estamos trabajando en pos de reordenar todo lo que es el convenio. Patricio James pide que la calle de acceso a lo que hoy es el mercado sea declarada como tal y, bueno, en planeamiento está destinada a la calle pegada al río. ¿Cómo se organizaría? Claro, esa es la instrucción que le tiene que dar el Consejo al Ejecutivo de cómo desarrollarla. Si la vamos a designar como una calle de doble mano, como un boulevard, como una calle de mano única, con los anchos, si la hacemos pegada al río o pegada al desarrollo. Es decir, estas son las definiciones que tiene que dar el Consejo y que estamos en estudio y en evaluación cuál es la más óptima para la zona, porque en el fondo ya tenemos cruce chico, esa urbanización y lo que es la conectividad con las balsas, que es importante generarla desde la parte interna y no por lo que es la ruta. ¿Qué otras obras tiene James pendiente por hacer? De las más importantes, la que le quedaba además, es el puente de la calle Michay, que vincularía el loteo y que es un puente vehicular, que es a la altura de la calle Michay, y vincularía con el centro sobre el río Las Piedritas. ¿Qué tiempo tendría él para hacer todo esto? Y esto es lo que hay que renegociar, nosotros tenemos que dar las condiciones de la apertura de calle y la mensura de la misma y ahí él tiene que hacer el puente de conectividad. Claramente si no hay calle tiene poco sentido poner un puente vehicular sobre un desenlace que sea sobre un espacio verde. La realidad es que la idea es generar sobre el espacio verde las vías de comunicación necesarias. Faltaba un papel para poder habilitar en el museo la parte de energía eléctrica. Desde el Ejecutivo, ¿vos tenés alguna novedad con respecto a cuándo se podría inaugurar o cuándo estaría en funcionamiento esto? Sí, la realidad es que, una lástima, el museo que nos ha sido entregado sufrió varios delitos sobre el mismo, lo han roto, han robado cosas, la verdad que una sociedad que en estas cosas nos hace repensar, ¿no? Hace una semana y media o dos que tiene energía eléctrica de red, así que bueno, esto le da un poquito de vida y lo que le tenemos que dar es un destino en lo inmediato y reformarlo y arreglarlo de los vandalismos que ha tenido y tratar de ponerlo en condiciones, ¿no? Tema motocross, circuito motocross. Bueno, este año aparentemente peligra el mundial de motocross en nuestra localidad. Sí, la realidad es que las tratativas vienen dilatadas, vienen con algunas desaveniencias entre provincia, nación, provincia, promotor local. Venimos con bastantes dificultades para este año, parques nacionales, municipios. La verdad que hay una poca coordinación entre todas las áreas. Es una lástima porque la verdad que uno apuntaría que ya cuando uno va repitiendo un evento y el evento es exitoso y es bueno, debería ir mejorando año a año. Y la realidad que para el 2019 nos encontramos con bastantes cortocircuitos entre las instituciones y los promotores. Así que esperemos en el mes de septiembre empezar a encaminarlo, que era la fecha límite en la cual debíamos empezar a ordenar todas las participaciones y las obligaciones de cada parte. Así que hasta el mes de septiembre claramente hay una luz de alerta para el municipio y para todos. La realidad es que en esto uno requiere mucho apoyo institucional, tanto de provincia, de nación, de parques nacionales, de las cámaras locales. Entonces en esto está habiendo un poquito de ausencia de todas las partes y el municipio solo claramente no puede afrontar este tipo de eventos. Guillermo, el tema es que San Luis y Córdoba estarían disputando la locación de la etapa del motocross. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Es el dinero de nación, el dinero de provincia? Mira, claramente es un evento que ha demostrado en estos años que se ha realizado, que es un evento exitoso, que es un evento que se puede hacer bien, que nos posiciona a Argentina como destino, a Villa Langostura o al lugar que lo realice de una forma muy buena, a Neuquén como provincia, demostrando la capacidad organizativa y demás. Pero hoy estamos con esta discordinancia entre las instituciones. Claramente nación tiene que hacer un aporte importante en dinero, que es parte del FII, de la contratación. Provincia tiene que hacer otro aporte importante, el municipio hace los aportes, pero la parte municipal está cumplida, que son los convenios con el propietario de la tierra, las autorizaciones municipales están todas. Después tenemos siempre un cortocircuito permanente, que es la verdad desgastante con la administración de parques nacionales, que va por un lado, va para el otro, va por un lado, para el otro. Hemos tenido en estos años idas y vueltas permanentes sin un criterio firme y una posición que nos hace también a veces dudar de la buena predisposición que tienen parques nacionales, que depende del Estado Nacional. No es tan importante, ¿no? No es tan importante.